Sí, muy buenos días. Estamos contentos porque estamos dando el mantenimiento al Club Cooperativo. Al igual que se ha dado al estadio municipal, estamos haciéndolo acá en el Club Cooperativo. Dejándolo apto para un futuro puedan ya ingresar los vecinos de Casa Grande para que puedan ya distraerse, poder divertirse con los niños, los mismos padres. Entonces, actualmente, comentarle que se está dando apertura solamente para trote de algunos vecinos que han ingresado su documento formalmente y a diestradores con animales, con perros, para que puedan acá realizar sus paseos. Claro que se ha implementado unas reglas para que ellos puedan respetar, venir con sus bolsitos, para que puedan recoger los desperdicios que se puedan dar con los animales. Correcto, este fin tendrá entonces deportivo. ¿Se piensa también realizar algún tipo de actividades basadas en el trabajo con otras áreas, como por ejemplo, posiblemente tenga el área de la demuna algún tipo de actividades o también el área de recursos? Sí, con el área de la demuna vamos a hacer acá varios trabajos, unas capacitaciones también, unas charlas con los psicólogos, con la psicóloga que se está contratando para el área de la demuna. Vamos a hacer charlas informativas, capacitaciones a los padres con los hijos y aparte que también posiblemente se haga acá la reunión para el Día del Niño, ¿no? Correcto. Así es. Ingeniero, este lugar es un símbolo de recreación en todo el distrito de Casagrande, el Club Cooperativo. No sé si se habrá podido agenciar de fotografías, porque contaba con muchas áreas donde los padres, las familias venían a recrearse. Frente a ello, ¿también se está buscando poder recuperar ese tipo de fin que tenía hace años aquí? Sí, justamente para eso se están dando los trabajos, ¿no? El fin es de poder dejarlo acto para que puedan en un futuro ser utilizado como un ambiente recreativo para los padres de familia y sus hijos, ¿no? Que no se pierda esa tradición acá en Casagrande. Ese es nuestro fin, para eso el trabajo de nuestro personal es que mantengan acto todo. En estos momentos estamos iniciando con la poda del GRAS. También estamos dando un trabajo al campito deportivo también. Y luego vamos a continuar con el pintado de los árboles, de las sillas y todo el cerco periférico del Club Cooperativo. Por otro lado, ingeniero, ahí hay una piscina. Vemos a distancia, ¿habría alguna forma de tal vez clasurarla? Porque sabemos bien que los niños son muy inquietos. ¿Esto podría significar algún tipo de peligro para ellos? ¿Se ha pensado en algo? Sí, lógico que sí. Estamos en plena coordinación con Defensa Civil. Vamos a poner un cerco protector para evitar a cualquier tipo de incidente o accidente que pueda suscitarse en un futuro, ¿no? De hecho, el alcalde se ha comprometido a ver una solución para esa piscina. Pero mientras tanto, nosotros vamos a poner un cerco ahí para evitar cualquier desgracia que se pueda suscitar en un futuro, ¿no? Por otro lado, nos llama la atención tremendamente, ingeniero, sobre esta planta. Es la única que estamos observando que representa a una de las calles del barrio obrero. Se llama Jacarandás. Y podemos verlo imponente, alta, que llama mucho la atención. ¿Ha podido usted conocer un poquito acerca de esta planta? Sí, actualmente solamente hay dos árboles. Una de acá que lo tenemos cuidando y estamos a la espera de que los vecinos tengan esa iniciativa de poder recuperar. Tengo entendido que es representativa en una de las calles del barrio obrero. Y vamos a ver qué trabajo podemos hacer ahí. Podemos volver a sembrar. Tenemos el personal especializado para que pueda garantizar y poder sembrar por ahí unos arbolitos porque esto representa, ¿no? Es bien representativo y aparte que es muy hermoso, como puede ver usted, ¿no? Y la parte de la historia del distrito también. Así es, y eso no se debe perder, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Para que esto, tratar de que se perdure, ¿no? Y, bueno, para el medio ambiente también es necesario que nosotros podamos sembrar más arbolitos, ¿no? Muy bien, entonces la recomendación va para los vecinos cuando ya esté operativo este lugar. Tienen que pedir permiso. Además, obviamente, seguir los controles, en este caso, de la limpieza, ¿no? Las medidas que se han adoptado. Sí, de hecho, de hecho, el control de la limpieza es muy necesario. Nosotros tenemos ahí un plan que ellos tienen que respetar. Y aparte de eso, también ser muy respetuosos con el protocolo sanitario frente al COVID-19, ¿no? Mientras que no nos den cobertura y apertura, desgraciadamente no vamos a poder aceptar oficios para que puedan acá y así evitar aglomeraciones. Pero, mientras tanto, estamos con el adiestramiento de los canes, ¿no? Muy bien, señor. ¿Algo más que tenga que anunciar al vecino a través de nuestras cámaras? Sí, lo que tengo que anunciar al vecino es que seamos responsables con las elecciones que estamos llevando a cabo con las juntas vecinales. Seamos respetuosos del cronograma electoral que está basado en un decreto de alcaldía. Entonces, el comité electoral, han habido muchas quejas, nos estamos atendiendo, pero hay que dejar en claro que nosotros, como municipalidad, somos veedores y damos un soporte logístico. El comité electoral es autónomo, es una autoridad autónoma que no depende de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que dejar de respetar. Ellos han sido capacitados en su debido momento por el doctor Ascoy y tenemos que ser respetuosos de las decisiones que ellos puedan tomar. Muy amable, señor. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Niños Jesús, están muy agradecidos con ustedes. Yo quiero transmitir ese agradecimiento de los vecinos que hemos podido lograr cambiar y su césped, poner un césped nuevo, poner el piso nuevo. Yo sé que es un trabajo adicional del club operativo, pero su buena predisposición y el trabajo mancomunado entre las áreas de servicios comunales y nuestro personal de la creencia de desarrollo y construcción social. Ah, sí, esto es realidad, mínimo. Por eso yo les estoy muy agradecido por su buena predisposición y así el único beneficiado va a ser el vecino. Eso quiero dejar en claro y que no haya diferencias entre nuestras mismas áreas. Por eso quiero agradecer a los compañeros que pertenecen a servicios comunales que están apoyando a GARREAL y acá el mantenimiento del club operativo. Entonces no hay que desanimarnos, hay que seguir siempre adelante en el sentido muy importante. Quedo muy agradecido con su trabajo y para adelante, muchachos. Muchísimas gracias, ¿ah? Muy amable. Quedamos. A seguir con nuestro trabajo. A seguir con nuestro trabajo.